Se prepara para una semana muy especial, que es la de turismo, también Semana Santa, pero en la cual el turismo tiene un rol fundamental. Hay algunas ventajas como reducciones impositivas y también esta caída de la emergencia sanitaria, lo cual supongo que para la Presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, supone todo un entusiasmo para encontrar esta, encarar esta semana. Hoy me ven con cara feliz por acá, ¿no? Por varias noticias buenas. Así es lo que decía el Ministro del Trabajo también, ¿no? También, la verdad que el sector turístico en el encare de esta semana de turismo está con mucha esperanza, ¿no? De hecho, venimos muy bien con las reservas. Hace un rato estaba consultando a algunos colegas de todos los destinos como para poder traerles también alguna cifra y aproximadamente casi todas las reservas en todo el país están en un entorno del 80%, 75%, o sea que parece que vamos a tener una muy buena semana de turismo. ¿Turismo interno más que nada? Más que nada turismo interno como siempre. En Semana de Turismo siempre lo más importante, lo que más mueve, digamos, es el turismo interno. Pero también algunos extranjeros también entrando, ¿no? Sobre todo argentinos como siempre. ¿Ese porcentaje es parejo en todos los destinos? Bueno, en este momento creo que hay destinos que de repente están un poquito más arriba y sobre todo ahora pierde un poquito de preponderancia la costa y gana preponderancia aquellos destinos que tienen como más oferta de naturaleza. Aunque la costa la verdad que también tiene un... se puede ir a pasar a la playa ahora en otoño divino, ¿no? El tiempo está bien, además. Sí, el tiempo está precioso. Buen pronóstico. Sin duda, sin duda. Inclusive la verdad que ya les decía, las reservas vienen muy bien. Inclusive, por ejemplo, recién un directivo de La Paloma nos comentaba que ya vieron en el 60 y algo por ciento para el segundo fin de semana y 40 y pico para el primero. O sea que hay un muy buen nivel de reservas. Perdón, ¿ese porcentaje entonces es parejo en toda la semana también? Bueno, ahí me animaría a decir que es distinto, ¿no? Creo que los fines de semana, digamos, siguen siendo, siguen siendo porque obviamente no todo el mundo tiene toda la semana de vacaciones. Entonces los fines de semana siguen siendo lo más importante en cuanto a números de reservas. Y más sobre el segundo fin de semana, digamos. Más sobre el segundo. Mucha gente toma, capaz que jueves y viernes también. Exacto, como siempre. Sí, porque hay mucha gente que trabaja hasta el miércoles, ¿no? Y argentinos, ¿para dónde van principalmente? Bueno, ahí sí la costa. La costa, ¿no? Sí, sí, ahí es la costa más que nada. Pero bueno, hay un buen movimiento. Además, no sé si ustedes han visto, pero la verdad es que hay una oferta cultural y de eventos en todo el país que es increíble. Festivales, festivales de música. Bueno, la Vuelta a Ciclista que también lleva a mucha gente. Hay muchas cosas en todo el país. La Semana de la Cerveza en Paisandúl. El Festival del Olimar en 33. O sea, Flores ayer también nos pasó una oferta enorme. La Camaronada en Rocha. O sea, hay mucho para hacer en todo el país, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando hablando de argentinos, no? Con la llegada de turismo extranjero, ¿está repuntando? Bueno, ahí creo que capaz que no es el momento más oportuno para hablar de los argentinos, que obviamente, por razones de nuestro tipo de cambio, pero también como más importante por la época del año, ¿no? Nosotros tenemos una época del año en la que los argentinos vienen muchísimo a Uruguay y después en otras épocas en las que conservan, digamos, unos números que son como más mesurados. Creo que hay una buena dinámica. Obviamente que esperamos que con esta bajada de la pandemia, digamos, y que tenemos ahora fronteras abiertas y que además no estamos pidiendo test ni antígenos ni PCR, de a poco esos números se vayan incrementando y de a poquito el sector turístico vuelva a crecer. Justamente ayer tuvimos una reunión con Roque Bodián del Ministerio de Turismo, el director nacional, para ver cuáles se iban a ser las próximas acciones promocionales que íbamos a hacer desde la Cámara de Turismo con el Ministerio de Turismo, apoyando toda la actividad que tiene el Ministerio en Argentina y en Brasil, porque obviamente nosotros ahora tenemos que trabajar muy fuerte... En la promoción. En la promoción para captar esos mercados. Y el tema de los precios acá, ¿cómo lo están viendo? Porque la inflación está cada vez más alta y eso también obviamente influye a la hora del turismo, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que nos puede complicar un poco al sector turístico también es en cuanto a la competitividad, ¿no? Porque el sector realmente necesita trabajar y ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos meses, sobre todo, como para poder poner precios lo más competitivos posibles. Y eso también a veces va en detrimento mucho de la competitividad de la empresa, cosa que no quisiéramos, pero también es necesario darle un dinamismo que además tenga como una estabilidad en el tiempo. Entonces, bueno, creo que es un tema bien complejo como para seguir nosotros trabajando en él, observando qué está pasando. ¿Ustedes han ajustado sus precios? Totalmente. Hoy estamos todavía con precios muy por debajo de lo que teníamos pre-pandemia, ¿no? Todo el sector, no solamente la hotelería. Quizás lo único que se puede ver como una diferencia, pero que en realidad no... Ustedes me podrían, por ejemplo, decir hoy, bueno, pero tenemos, por ejemplo, tarifas aéreas altas. Bueno, pero eso no va, digamos, no va en la competitividad de la empresa, al contrario, va en detrimento porque tenemos una suba de combustible que ha impulsado a que el negocio aeronáutico realmente esté muy contra las cuerdas en este momento. Y la gastronomía también se ve claramente afectada, ¿no? Por el aumento de los combustibles, por el... Totalmente, todos los precios. Por el costo de la materia. Todos los precios están realmente con una problemática bastante fuerte en cuanto a tratar de lo que yo les decía, mantener esa dinámica que necesitamos tener para el sector turístico, pero también ajustar los precios para que la demanda además sea sostenida. ¿Cómo se ha recuperado la oferta? Porque uno de los problemas que trajo a la pandemia fue que sacó a mucha gente para afuera del sector. ¿En qué medida eso se ha logrado recomponer en estos meses? Bueno, la verdad que yo estoy sumamente orgullosa del sector, la resiliencia que ha tenido y cómo se ha impuesto de la forma que ha trabajado durante toda la pandemia. Nosotros estuvimos cerrados cinco o seis meses. Ustedes saben, prácticamente no había oferta. Y cuando comenzó en esas vacaciones de julio del 2020, la verdad que gran parte del sector turístico rápidamente pudo poner una oferta a disposición de todos los uruguayos y en ese momento no teníamos extranjeros. Pero creo que de a poco se ha ido recuperando y estamos en un nivel que creo que es muy, muy bueno realmente. Desde el año pasado, inclusive todo 2021, se hizo un esfuerzo enorme para mantener empresas que quizás estaban perdiendo plata o saliendo enfrente, como decimos, pero realmente creo que hay un nivel de oferta muy bueno. Ahora, si hablamos por ejemplo de un 75-80% de ocupación en semana de turismo, ¿en qué medida ese 75-80% se parece a lo que era una ocupación de ese nivel prepandemia? Bueno, todavía estamos, según los números que sacó el Ministerio, por ejemplo, de la temporada de verano, todavía estamos por debajo de lo que fueron los números, sobre todo de ingresos de extranjeros y también de movilidad interna. Creo que la movilidad interna es lo que más se ha recuperado y bueno, también porque muchos uruguayos todavía siguen prefiriendo vacacionar en nuestro país por ahora y creo que recién en esta semana de turismo, ahora por ejemplo hablábamos con la gente de agencias de viajes y nos decían que están alcanzando el 65% del trabajo que tenían, digamos, previo a la pandemia en emisivo. Todavía no me pasaron muchas cifras del receptivo, que es el que viene bastante más complejo, porque bueno, también la situación internacional está afectando los viajes internacionales. Como les decía recién, las alolíneas siguen bastante complicadas, tenemos pocos vuelos, o sea, hay una dinámica que se está viendo bien compleja en todo el mundo y bueno, eso hace obviamente que también nuestros agentes de receptivo estén con su operativa más menguada frente a lo que era la pandemia. Perdón, con la caída de la emergencia sanitaria y el tema de, bueno, que ya no es obligatoria ninguna medida específica en lugares donde concurra gente, como comercios, como locales gastronómicos y demás, lo que abarca también obviamente al sector de ustedes, ¿cómo van a actuar ustedes en ese sentido? Porque por ejemplo, en los shoppings, en las grandes superficies, se va a mantener la recomendación del uso de tapabocas, pero claramente ya no es obligatorio y por ejemplo, en locales gastronómicos también se ha hablado de que no se puede obligar a los empleados a usar mascarilla, ¿ustedes van a hacer la recomendación sobre todo para los empleados o van a dejar eso también a libre albedrío que sea opcional para cada uno de los trabajadores? Bueno, yo, a ver, creo que justo ayer estuve hablando con la Corporación Gastronómica de Punta del Este anoche y ellos me comentaban, digo, que se van a seguir todas las recomendaciones que pida el gobierno y que pida Salud Pública, ¿no? En general, lo más común, digamos, que estamos escuchando en este momento es que a nivel operativo, digamos, y a nivel de personal, se va a mantener la mascarilla, por lo menos por ahora, digamos, eso está casi que va de suyo, digamos, ¿no? Creo que es importante, es importante para todos, para cuidarse el personal, los colaboradores y también a los clientes. Y después, bueno, cada uno, digo, entenderá, como dice, no es una recomendación, hoy no es una obligación, así que nosotros vamos a seguir esa recomendación que pide Salud Pública. Bien. La caída de la emergencia también supone el fin de algunos beneficios que dio el gobierno, por ejemplo, el seguro de paro parcial. ¿Cómo está el empleo en el sector? ¿Estaban recurriendo todavía al seguro de paro parcial? ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿La van a recontratar? ¿Va a pasar al seguro de paro total? Bueno, a ver, ahí hay muchos temas, ¿no? Habíamos estado conversando con el Ministro Mieres la semana pasada, un poco poniendo sobre la mesa estos temas. Por un lado, nosotros lo que tratamos siempre, digamos, en la pandemia es de dinamizar al sector para que el sector pueda absorber rápidamente, digamos, toda la gente que teníamos en seguro de desempleo. Todavía hoy, nos decía el Ministro, podían llegar a quedar entre 5 y 10 mil trabajadores del sector turístico todavía en seguro de desempleo. Claro, claro. Y eso... ¿Total y parcial juntos? ¿Cómo? ¿Total y parcial juntos? Sí. Sí. Entonces, todavía nosotros necesitamos seguir asistiendo a algunos sectores, agencias de viaje, como bien salió la medida, agencias de viaje, transporte turístico, toda la parte de congresos y eventos que todavía viene realmente comenzando a mover, pero es un negocio de muy largo plazo. Por otro lado, también hay una operativa bastante menguada que se va recuperando en los aeropuertos y las aerolíneas. Pero bueno, de a poco hay muchos sectores que están realmente todavía en un movimiento incipiente. Entonces, seguramente para algunos sectores todavía tengamos que, y no nos olvidemos que ahora estamos frente a la temporada de otoño y de invierno, que en algunos sectores como Termas, por ejemplo, en algunos destinos es la temporada fuerte, pero para otros destinos... Es la baja. Entonces, ahí tenemos que, de acá hasta que comience otra vez el ingreso de turistas, asistir también de alguna forma en lo posible. Nosotros pensamos que es muy importante que se mantenga el seguro de desempleo parcial hasta el verano. Pero esos 5.000, 10.000 trabajadores todavía mantienen su seguro, entonces. Sí. Hasta el 30 de junio está viva. Eso, claro. Y la idea es como plantearle al gobierno... La idea que nosotros planteamos, exacto, es... Prorrogarlo. Prorrogarlo hasta que comience la temporada de verano, pero más que nada, viendo cuáles son los sectores que están más afectados, o sea, quizás no una medida que sea a todo el sector, pero sí viendo cuáles son los que están más afectados y poder asistir a esos sectores, sobre todo a los generadores de mucho empleo. Ahí, por ejemplo, la hotelería, sobre todo en los puntos de costa, es muy importante también. Es decir, pedir que puntualmente se mantengan algunos sectores. Exacto. Ahora, con esta medida que veíamos al principio antes de la entrevista contigo y que mencionabas recién, lo de la exoneración de aportes patronales para las agencias de viaje, para las empresas de transporte turístico, es un beneficio importante, como destacabas. ¿Necesitarían algún otro beneficio, alguna otra facilidad por parte de las autoridades también para el sector? Bueno, ayer trascendió también el tema de los adelantos de IRAE, de patrimonio, que también podría estar dentro del paquete de medidas, cosa que es bien importante porque nosotros venimos hablando desde que comenzó la pandemia, digamos, uno de los compromisos más grandes que tiene el sector es la liquidez. Y hoy tenemos empresas, que no nos olvidemos, ya llevamos dos años de pandemia, algunas empresas comenzaron a tomar crédito sobre principios o mediados de 2020, esos créditos tenían un año de gracia, ese año de gracia ya se terminó y obviamente hoy están teniendo que todavía no se ha terminado la situación de pandemia, todavía no se ha reactivado del todo el sector y ya tienen que estar empezando a pagar esos créditos. Entonces, la liquidez hoy para las empresas del turismo es realmente un tema bien importante. Hoy estamos todos con mucha expectativa, mirando la semana de turismo con mucha esperanza, pero también sabiendo que por atrás tenemos empresas que están en una situación bien débil y que esa situación débil la tenemos que todavía mantener hasta que comience nuevamente la temporada fuerte, que es la temporada de verano. Fuerte quiero decir en el sentido de, porque si no después de termas me matan, fuerte quiero decir es la cantidad en el global de los turistas que entran, en el global de los turistas que entran, la mayoría entra en las temporadas de verano. En el balance de lo que ha sido estos dos años de pandemia para el sector de ustedes, ¿ha habido muchos cierres de empresas o muchos trabajadores que tuvieron que salir directamente al mercado? ¿Tiene un balance de eso? Bueno, a ver, no tenemos números concretos porque ha sido bien difícil llegar a un análisis por lo sucio de que son los números. Hay muchas empresas que han mantenido, por ejemplo, su empresa abierta, pero cambió totalmente de rubro. Entonces es muy difícil... Claro, se renovaron, se reconvirtieron, cambiaron de rubro o un rubro que de repente, no sé, hoteles que pasaron a hacer co-living, que si bien no es exactamente turístico, digamos, es alojamiento, por lo tanto fue muy difícil poder obtener números que fueran números limpios como para extraer datos. Pero sí, la verdad es que, como yo les decía, la verdad que el sector turístico ha sido increíblemente resiliente, ha buscado por todos los medios y sobre todo creo que también hay que ver cuánto ha afectado esto a muchos trabajadores del sector y cuánto han apoyado mucho los trabajadores también a las empresas para que entre todos podamos sacar el sector adelante. Así que la verdad es que creo que ha sido entre las medidas, el aporte de las empresas, el aporte de los trabajadores, todos en conjunto, digamos, sector público y privado, creo que se ha mitigado muchísimo en nuestro país el impacto de la pandemia. Hemos visto situaciones en América Latina realmente muy penosas y dentro de todo acá se pudo mantener algo bastante mejor. El aumento del turismo interno que se dio obligado al principio porque no se podía viajar al exterior y hubo gente que descubrió o redescubrió lugares del Uruguay, ¿llegó para quedarse o va a irse yendo de a poquito a medida que se pueda volver a viajar? Ay, Leo, yo quisiera decirte que llegó para quedarse y que se quede toda la vida y que la gente siga pasando por todos los lugares divinos que tiene el Uruguay, porque es un país maravilloso y sobre todo hoy hay una oferta tan linda en todo el país, ¿no? Que sí, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir generando cosas y que hay que seguir profesionalizando sobre todo, eso lo sabemos muy bien y estamos trabajando ahora en un centro de desarrollo, en la Cámara, para seguir apuntalando a las empresas en esto de profesionalizar la oferta. Pero la verdad que yo espero que sí, que sea una... y siento por lo que uno conversa con la gente en la calle y que te cuentan además los operadores de todo el país, hay una ansiedad, ¿viste? Que se mantiene de... Ay, no conozco, no sé, minas de corrales. ¿Y por qué no voy este fin de semana largo hasta minas de corrales que tiene una oferta preciosa? Me sube la pregunta de Leo... Tengo unos amigos holandeses que fueron a minas de corrales y volvieron fascinados. No, es increíble. La verdad que sobre todo el norte quizás, porque los uruguayos ustedes saben que no somos muy andadores. Sí cuando vamos al exterior, pero en nuestro propio país nos cuesta agarrar un auto y salir. Lo que es increíble con el país que tenemos. Y chiquito. Ahí va, exacto, que en 4 o 5 horas estás en cualquier lugar y la verdad que el norte tiene muchísimo para ofrecer, ¿no? Ahora podemos hacer algunas recomendaciones, pero me subo la pregunta de Leo porque se me genera la siguiente interrogante. ¿Cómo manejan dentro de la Cámara esa dualidad entre hay que fomentar el turismo interno porque en definitiva es dinero que queda acá, pero por otro lado las agencias de viajes son un actor importante de la Cámara y eso implica obviamente trabajo para las agencias, pero implica sacar gente que tiene dinero para hacer turismo, pero la saca fuera del país y le termina dejando el dinero fuera. ¿Cómo se maneja esa tensión en la interna de la Cámara? Bueno, la verdad que la mesa de la Cámara de Turismo, me encantaría que ustedes pudieran un día venir y sentarse a ver todas las discusiones porque la verdad que son discusiones tan ricas y donde sacamos tanto provecho unos de otros. tenemos todos objetivos comunes y es que la actividad, digamos, prospere, que mejore y sobre todo siempre decimos que la torta sea grande porque cuanto más turistas tengamos todos vamos a trabajar más. Ahora, la actividad del turismo es una actividad maravillosa, es una actividad y de vuelta nosotros necesitamos para mantener los vuelos que tenemos y la cantidad de asientos que tiene el Uruguay necesitamos sacar gente y traer gente. Exacto. Nunca podríamos tener una política de solo queremos traer gente porque eso realmente sería como tirarnos un tiro en el pie. Acá hay que apoyar, además las agencias de viaje dinamizan al país, las agencias de emisivo dinamizan una oferta muy grande de productos y además una cantidad de empleo en el sector. Entonces, es importante mantener esta dualidad de que el turismo es de ida y vuelta. Obviamente que al final del día queremos tener una balanza comercial turística que sea positiva para el país y que hayan entrado más divisas de las que se vayan. En general eso se da así por la dimensión del país y la cantidad de gente que se recibe en general en la Argentina. Exacto. Nuestro país es pequeño y tiene una muy buena oferta y realmente estamos convencidos en la Cámara, ayer lo hablábamos con el Ministerio, que estamos convencidísimos que hoy estamos en un momento ideal para el turismo uruguayo para salir a promocionar porque hoy tenemos una imagen país fuera que es inigualable donde todas esas bondades de calidad de vida y de lo bien que estamos, sobre todo en el tema sanitario, se ha ido esparciendo y eso también nos pone en un lugar mucho mejor del que teníamos antes también porque como país pequeño siempre nos cuesta promocionar. Ustedes saben, cuando todos salimos, cualquier uruguayo sale del Uruguay y decimos no soy uruguayo y te dicen paraguayo, argentino. Entonces realmente hoy creo que decimos uruguayo y mucha gente te dice, ah sí, y ya te habla algo de nuestro país y nuestro país se conoce. Siempre la primera referencia es al fútbol, cuando en un exterior hablaste o te nombran a un jugador de fútbol uruguayo o alguna referencia que tiene que ver con el deporte. Pero te quería preguntar, al pasar mencionaste el tema de los precios y de mantener cierta estabilidad en el tema de los costos, sobre todo tomando en cuenta la inflación. Antes de la temporada de verano se hablaba justamente, como estamos en un momento también de mayor flexibilización de las medidas sanitarias y la cuestión está un poco más controlada, antes de la Omicron, cuando arrancó el verano que fue el momento más fuerte, se hablaba justamente del compromiso entre el gobierno y los operadores para mantener cierto criterio en los precios para que no se fuera todo muy alto para aprovechar el momento luego de lo que fue el parate de la pandemia. ¿Ustedes consideran que se dio ese equilibrio y que se puede mantener de cara a la próxima temporada también? Creo que Uruguay siempre tiene una oferta que está muy signada en un montón de nichos de mercado. De hecho, por ejemplo, el nicho de Luxury es un nicho que viene creciendo a muy buen ritmo en Uruguay. Hay muchos nichos de mercado, hay muchos precios y el Uruguay en eso tiene una oferta que es muy diversificada. Siempre decimos lo mismo, distintos precios para distintos bolsillos, para distintas necesidades. No todos queremos hacer lo mismo en vacaciones cuando salimos. Y en ese sentido creo que hay precios que han podido mantenerse y en ese momento cuando se habló con el gobierno las medidas y se estuvo trabajando, digamos, la temporada, creo que se pudo visualizar de qué calidad, digamos, es la oferta uruguaya y que esa calidad vaya de acuerdo, digamos, a los precios que se manejan. Y creo que eso fue algo positivo también, por eso vimos en los primeros días de enero antes de que Omicron empezara un aumento muy fuerte y muy bueno, y bueno, como todo, oferta y demanda también. Uruguay es un país caro igual, ¿no? En líneas generales, el turismo no está exento de eso. Sí, exacto, y tenemos una economía que es la que es y un mercado que es el que es y no nos podemos desprender de eso, digamos, pero por eso tenemos que centrarnos como hacemos en otros productos, como hablamos de la alimentación, por ejemplo, y los productos de exportación, decimos, bueno, nuestros productos no pueden competir por precio con otros productos del mundo. Bueno, en el turismo pasa lo mismo. No podemos competir por precio con otros productos del mundo, pero sí podemos competir por calidad y por los atributos de valor que tiene Uruguay como país turístico. Uruguay realmente para muchos destinos del mundo es un país muy apetecible. De hecho, bueno, ustedes escuchan muchas veces lo que hablan los argentinos cuando vienen a Punta del Este o a Canelones o a Colonia en verano, o a Rocha, pero Rocha también juega un partido ahí importante los brasileños, pero todos hablan de lo que somos como París turístico y la oferta que tenemos, que va mucho más allá de la simple infraestructura. A veces los uruguayos nos centramos mucho en eso, en la infraestructura, decimos, pero por ejemplo, en el Caribe hay hoteles fantásticos, pero lo que ofrecemos como país turístico en Uruguay va mucho más allá de solo la infraestructura. Tenemos una infraestructura muy buena con una calidad de atención y calidad de gente que realmente eso creo que es lo que nos trae más gente. Seguramente mucha gente ya tiene planes para esta semana, pero seguramente mucha gente todavía no los tiene, capaz que tiene algún día libre sobre el final de la semana y no definió qué hacer. ¿Qué propuestas o novedosas o singulares se pueden recomendar para una semana como esta? Bueno, yo creo que en esta semana la vedete es el turismo de naturaleza, todas las cosas para hacer al aire libre, ya sea que sean de estricto turismo rural, digamos como agropecuario, para salir a conocer nuestro país agropecuario, pero también lo que es turismo aventura, turismo de bodegas, fantásticas posibilidades para hacer distintos festivales de gastronomía o distintas posibilidades y como les decía, hay muchos eventos en todo el país y realmente las intendencias vemos que con las asociaciones de gestión de destino han trabajado muchísimo para tener una oferta que sea apetecible y sobre todo que sea llamativa. Y en todo el país, eso también creo que habla muy a las claras de que la semana semana santa, semana de turismo, es un momento en el que los uruguayos salimos a conocer nuestro país. La última, Marina, ¿les preocupa en cierta medida que, por ejemplo, las estaciones de servicio en Maldonado, en Tacuarembó, no estén aceptando ya tarjetas de crédito de débito y solo efectivo para el movimiento turístico? Sí, fue una preocupación, estuvimos conversándolo en la Cámara con todos los implicados, digamos, con nuestros socios de Punta del Este y de Maldonado, con la intendencia de Maldonado. Hay algunas empresas que están aceptando, no es una medida, digamos, de bloque, hay algunas empresas que aceptan y, bueno, será una discusión que a la interna del departamento, digamos, tendrán que seguir trabajando porque obviamente no ayuda, digamos, no ayuda al turismo. ¿Les parece, porque las empresas turísticas también trabajan con tarjetas, es decir, ¿les parece justificada la decisión o que tiene una lógica o que hay algo que negociar o no la entienden? Bueno, se ha buscado, o sea, nosotros, como ustedes saben, desde que se comenzó la operativa con tarjeta de crédito, cuando los aranceles eran bastante altos, la Cámara siempre ha tenido un rol de diálogo, digamos, de diálogo y de tratar de bajar esos aranceles porque realmente cuando la operativa con tarjeta de crédito se fue incrementando y el porcentaje que se cobra con tarjeta de crédito hoy está muy alto, ese arancel se torna realmente dificultoso para todas las empresas y realmente es un tema que todavía tenemos que seguir dando la discusión porque todavía a niveles internacionales estamos altos en aranceles en Uruguay. Entonces todavía tenemos que seguir trabajando por la baja de esos aranceles para que de alguna forma eso no se transforme en un peso, en una carga, lo que hablábamos recién, del tema de los precios. Nosotros para poder tener precios más competitivos también hay que dar un ecosistema más competitivo financiero también para todo el sector. Marina Cantera, Presidenta de la Cámara de Turismo, muchas gracias por habernos visitado, mucha suerte en este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo. Gracias.